Hola, yo soy Chicho Roldán. Y yo soy Scorpio. Él es Víctor Medina. Con ascendente Scorpio también. Y esto es Humor Político, donde tendremos un poco de humor y un poco de político. Y leeremos la carta astral. Ya, Víctor. Típico de Capricornio. Esta semana en Venezolana Televisión hablaron sorpresivamente de las fallas en los derechos humanos. Y si revisamos lo que han sido los informes, desde la OEA, desde los comités de la ONU, ¿qué es el problema mayor en materia de derechos humanos que ha enfrentado Venezuela? Es el problema de la impunidad. Es el problema del sistema de justicia. Y cuidado, el sistema de justicia no es el sistema judicial. Pero el sistema de justicia nos integra al poder ciudadano, a la fiscalía, que tiene un poder que no tiene ningún juez. No tenemos muy claro de dónde sacó el gobierno a esta abogada, ni por qué habla como que si en medio de la entrevista le estuvieran sacando los pellejitos de las uñas de los pies. Pero entiendo por qué ella culpa la impunidad a Luis Ortega Díaz y no a los últimos 18 años del chavismo. Porque a la fiscal general prácticamente lo que le falta ahorita es salir con una gorra tricolor, una foto con el ciudadano y decir que este diciembre las hallacas vienen sin chavismo. Este año sí. Esta semana el metro de Caracas volvió a cerrar varias veces sus estaciones argumentando supuestos ataques a las unidades y a sus instalaciones. Para ayudarnos a esclarecer todos estos hechos de ataques tenemos a Josué, el forense del metro. Muchas gracias por la invitación para desenmascarar la violencia de la derecha. Primero que nada, Josué, ¿por qué cierran el metro justo cuando hay manifestaciones de la oposición? Porque como podemos evidenciar en estas fotos que tuiteamos en la cuenta oficial del metro, los guarimberos han atacado salvajemente a las unidades. Ya va, ya va. Pero esas fotos son del 2014. Sí son, pero como debes saber, la derecha nos ha atacado desde el 2014, ¿entiendes? Ajá, ¿y esa última foto es qué? Un caucho. Ajá, pero ese caucho lo usaron para algo. Bueno, sí, es un caucho en el piso, pero seguro estaban haciendo algo malo, lo estaban revendiendo, especulando con él, presos, tienen que ir. Para entrar en otros temas, ¿qué pasó con ese empleo del metro que supuestamente lo atacaron varias veces, pero que siempre mostran la misma foto? Para esa información, él está bien. Y además, no era una sola persona, eran octillizos. Y los ocho trabajaban para el metro de Caracas. Muchas gracias, Josué. Gracias a ti. ¿A cuánto tendrá el caucho el guarimbero ese? La semana pasada, la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia suspendió las elecciones de la Federación Venezolana de Baloncesto. Sí, así como lo oyen, suspendió las elecciones de la Federación Venezolana de Baloncesto. Se espera que para la próxima semana el TSJ también intervenga en la elección de lo que uno le echa al sándwich en Subway. Seguro el TSJ odia que uno mezcle atún con cangrejo. Atún con cangrejo, ¿qué es esto, chucho? ¿El 2008, cuando esas cosas existían? Falta poco más de un mes para la cosa esa ilegal que parece en unas elecciones las constituyentes, y el chavismo no tiene muy claro todavía de qué trata eso. La ciencia, la tecnología, la vida avanzan sin parar, y el universo se expande. El mundo que es ahora ya no es el mundo que fue. Cada acción se traduce en una consecuencia. Cada decisión en nuevas ocasiones para decidir. Nuevos rostros hoy tienen el poder de cambiar el mundo. El llamado es a todos los sectores a participar, sin distingo de opinión y tendencia política. Nos jugamos el futuro y la paz. Todo se mueve. ¿Y tú? No me quedó muy claro si esto es una cuña para la constituyente o para un perfume. Pero para aclarar las dudas, nosotros en Humor Político decidimos hacer nuestra propia cuña para la constituyente. La ciencia, la tecnología, celular, Instagram, Fototeta, el mundo avanza, la constituyente, chorizo, perrito, abuela, hipotenusa, puerto USB, ron, orquídea, abuela otra vez, calle, nube, lavaplatos, plutón, abuela no, no vayas a votar por eso, la constituyente es una trampa, libro, Voldemort, azúcar, abuela que no, te voy a votar la cédula, no vas a ir a hacer nada ese día, la constituyente es un fraude, es ilegal. Todo se mueve, menos Venezuela. Venezuela tiene un nuevo canciller, el señor Samuel Moncada, que viene a sustituir a Delcy Rodríguez. Para conocerlo un poco mejor, aquí el presidente Mayullo nos cuenta sus cualidades. Ahí lo vimos cuadrado. Además de que tiene buena labia, tiene pensamiento, habla perfecto inglés, mueve las manos, compadre. Dios mío, pero qué grandes cualidades, de verdad, labia, inglés, boxeo, es exactamente lo que se necesita para ser un guachimán en una discoteca en Irlanda. Esperamos que para la próxima vez que vayamos a designar un canciller, pensemos en otras cualidades, no sé, algo como conocimiento de política internacional o no ser un corrupto. Por otro lado, Delcy Rodríguez ya no es canciller y ahora es una de las postuladas para pertenecer a la Asamblea Nacional Constituyente y aquí tenemos su discurso. Aquí estamos, presidente, entregando el testigo a un gran compañero y yo a las calles de Caracas a buscar los votos casa por casa en las catacumbas del pueblo a favor de nuestro país. Por amor a Venezuela, consolidaremos la Asamblea Nacional Constituyente. Ah, lo que nos faltaba a todos. Ahora Delcy Rodríguez va a ir casa por casa a hablar con nosotros. Yo creo que prefiero que toquen el timbre y que sea un testigo de Jehová que además vender Malay a que sea Delcy Rodríguez hablando por 30 segundos en el pasillo de mi casa. Luego del paso de la tormenta a Brett, decidimos estar un poco más pendiente del tema del clima. Por eso tenemos con nosotros ahora a nuestro propio meteorólogo. Como pueden ver en el mapa, tenemos un clima de dictadura que abarca todo el territorio nacional. También para las próximas semanas se espera la llegada del huracán Constituyente. Un huracán que llegará con fuertes vientos que se esperan arrasarán con todos los diputados de la Asamblea Nacional, la Fiscalía y cualquier otro poder público que se les oponga. Recomendamos el uso de paraguas, bicarbonato, vinagre, gorra esticolor y pancartas que digan artículo 350 para la llegada de este huracán. Y eso fue todo el humor político de esta semana. Recuerden suscribirse al canal y también recuerden despertarse media hora antes de lo que necesiten para que les dé tiempo de revisar el celular y que no lleguen tarde. Ah, y además recuerden no ser chavistas. Gracias por ver el video.